De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Tuya parte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y eres en alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Te pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y eres en alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó Decirme adiós Se te olvidó Decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó Decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó Decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó Decirme adiós Abrirás mi puerta Para no tu amor Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Ni mucho calor Y ahora no puedes vivir Y llora Sin mí Ahora hay alguien Que me da Mucho amor Mucho amor Y un cariño Sincero Perfecto Te voy volviendo Te voy volviendo tu piel ¡Ataque a poco! Te lloré Desconsolado Te digo que lloré Te lloré Triste y desesperado Te lloré Tú no pensaste en mi nena Te lloré Te lloré Te marchaste mi nena Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Y ahora no puedes vivir Sola Sin millones Y ahora no puedes vivir Y ahora no puedes vivir Sola Sin millones Y ahora no puedes vivir Sola Sin millones Y ahora no puedes vivir Sola Sin millones Gracias por ver el video.